¡Ay, ay, ay! ¡El amor de ti! Yo pienso más sobre él, ¡eh, cariño! Me parto el alma de la clavidad de tu nacer Y yo viviré menos sufriendo por amor Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te voy a ser mirado Si no me conozca su vida, no me conozca su vida Te voy a escapar las manos Si me quedas tienden, si no me comentes, si no me quedas Quieres que la mujer te comente su vida Por algo adecen, creo dispuesta, a la vez de mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como Dios No te mereces Que el amor, cuállate el amor, cuállate el amor Yo no pido a la luz, que a tu sigues de mi cariño Porque sé que no te duele, hazte a la disculpas y hazte a la luz No te amo, no te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo, no te amo A mí me odio tenerlo Y hasta tengo a pie en los pies Pero a ti que te entiendes, no te comprendes No te amo, no te amo, no te amo Por algo adecen, creo que estaba dispuesta, a la vez de mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como Dios No te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Te quedó grande la yegua Y a mí, y a mí me falto sin la creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!